Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Me quedo un aliento, trato de curar las heridas de guerra que llevo por dentro. Grito al cielo, tiemblo al suelo en cada paso a caminar. Aquí estoy yo, sin miedo. Con motivo del 20 aniversario del Canal Fiesta Radio, hoy visita esta emisora hermana, y bien la nuestra, nuestro programa La Mañana Andalucía, Agonei, que me gustaría que presentara mi querido José Antonio Domínguez. Igualmente, Jesús, por cierto, felicidades por el extraordinario dato de audiencia y merecidísimo. Todos contigo, Jesús, con tu equipazo. Pues mira, te traigo a un artista que debutó en el número uno en la lista nacional de ventas con su disco debut llamado Libertad y en Canal Fiesta presumimos de que ponemos su música desde el principio. Es Agonei, un artista canario que viene expresamente a nuestra emisora para ofrecer un acústico en directo. O sea, la entrada la tiene todo el mundo. Es enchufar Canal Fiesta esta tarde a las seis y te lo he traído aquí a la mañana de Andalucía, Jesús. Agonei, buenos días. Muy buenos días. Lo conozco, ¿eh? ¿Nos conocemos? Lo conozco. ¿Recuerdas? Bueno, también Maite, cuando viniste a presentar el disco. Exacto, he pasado por aquí de firma de discos y dije, vamos a hacer una visita por allí, ¿no? Y recuerdo, Agonei, que no sé por qué ese día estaba de moda Freddy Mercury y nos cantaste por Freddy Mercury. Canté algo de Freddy Mercury, es verdad. Porque habían estrenado la peli, no sería... Ah, algo de eso era, sí. Claro, 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 claro. Qué fuerte. Qué buena memoria. Oye, Agonei, lo primero, el nombre, ¿de dónde viene Agonei? Agonei es un grito de guerra, canario. Es un nombre guanche, de los aborígenes de Canarias. Y no es un nombre inventado, ni un nombre artístico que me he puesto yo para que mucha gente lo piensa. Mucha gente me dice, ¿por qué te pusiste un nombre artístico? Y yo, no, 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 en mi DNI pone Agonei y me lo pusieron mis papis. ¿Y es un nombre común allí o no? Sí, 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 bueno, no es tan común, pero... Pero se da. Sí, sí, sí. Pero en Canarias tenéis mucha imaginación para poner nombres. Tenemos mucha historia. También. Es muy bonito. Entonces, de esa historia hemos extraído nombres maravillosos, canarios, que son geniales. Soy Fuego, esa canción también es casi un grito de guerra, ¿eh? Lo es, lo es, lo es. Es que todo el disco lo es. Esta tarde a las seis lo podrán ver porque además tienes muchísimos seguidores. Afortunadamente, sí. Sí, no simplemente en las redes sociales el número, sino personas de verdad que me siguen cada día, siguen cada paso que doy, me apoyan mucho día y noche, están ahí siguiendo cada entrevista que doy y eso se agradece muchísimo. Ahora mismo es implanteable un artista de tu generación que no esté ahí, ¿no? En las redes sociales. ¿Qué importancia tiene para vosotros estar ahí? Es necesario. Yo sobre todo creo que el contacto tan directo que tenemos, ¿no? Con la gente, me parece genial. El poder hacer un directo en Instagram, que por cierto tengo que hacer, tengo pendiente muchos, ya desde aquí. Que has prometido, que has prometido. Sí, 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 sí. Haciendo muchas cosas que tengo prometido hacer. Pues yo qué sé, estar en mi casa y decir, mira, ¿cómo produjo esta canción? Y poder enseñarles de manera directa, sin ningún tipo de intermediario, cómo trabajo en mi casa, es algo maravilloso. Y yo como fan de muchos artistas también lo agradezco, ¿no? Que esos artistas lo hagan. Oye, ¿desde cuánto llevas sin subir a un escenario? Bueno, la última fue hace un mes. En el sentido de con público en directo y todo. Con público en directo. Hace un mes en Valencia. Ajá, ¿y qué tal la experiencia? Muy bien. Imagínate, después de un año y medio más, sin presentarme en directo, sin subirme a un escenario, estaba temblando, ¿no? Lo siguiente. Todo el mundo con mascarilla, no se le puede ver la cara a la gente, ¿no? Exacto. Pero sí los ojos. Y los ojos es el espejo del alma, ¿no? Eso dice. Y dicen mucho, así que sí. Algunas lacrimitas se vio por ahí. Pues Jesús, yo quiero invitar a todos los oyentes de la Mañana de Andalucía a que hoy acompañen a Agoney, enciendan Canal Fiesta a partir de las 6 de la tarde, porque el acústico lo vamos a emitir en directo por la radio. Él ha hecho una selección de las canciones de ese disco que debutó en ventas, y es uno de los actos que vamos a celebrar con motivo de nuestro aniversario. Cada día 20 de cada mes hacemos cosas especiales, regalos a nuestros oyentes, y hoy toca este acústico de Agoney. ¿Y todas las canciones las compones tú, Agoney? Sí, sí. Tengo el privilegio de poder componer las canciones con tranquilidad en casa. Hay que vivir para componer, que a veces me olvido yo mismo y me pongo a componer y digo, ¿qué es esto? Y luego salgo de casa, me ocurren cosas y digo, madre mía, me vuelvo a casa a componerlas. Y eso es muy guay. Entonces, ¿este tiempo de encierro habrás dedicado mucho a crear y a componer o no? Claro, sobre todo los últimos meses han sido muy de inspiración para componer y producir, y estoy bastante activo haciendo eso. Por eso estoy también muy ausente de las redes sociales. Yo cuando me meto ahí en el estudio y me pongo a componer y a producir, necesito quitarme todas las cosas que me puedan servir como distracción. Yo recuerdo, Agoney, cuando nos presentaste tu disco Libertad, nos dijiste que no tenías prisa por publicar, porque eres de los que saliste del concurso, y todos tus compañeros empezaron a sacar discos, algunos como rosquillas, y tú tardaste dos años. Y mi pregunta es, si ahora que ha venido la pandemia, si no llega a haber pandemia, ¿ya habrías sacado el segundo o tú sigues en ese ritmo pausado? Que va, que va, no hubiera sacado el segundo, no me hubiera dado tiempo de digerir el primero todavía. Hubiera sacado quizás algún single, eso sí. Pero bueno, ha ocurrido esto, no pasa nada. El disco en realidad iba a salir en abril. Te digo, yo dejé de subirme a los escenarios en noviembre de 2019 para centrarme en la composición del disco, y en abril iba a salir. Pero me pilló una pandemia, y me tuvo que aguantar hasta agosto. En agosto lo pudimos sacar, aún así mi primer disco en plena pandemia, que locura, ¿no? Así que ya a ver el segundo que sea así. Primer disco en primera pandemia, todo ha sido por primera vez. Todo, por primera vez. Todo por primera vez, nos ha sobrevenido. Una de las cosas más sorprendentes de Agonei es su registro de voz. Tiene un registro, Agonei, que yo no sé a cuántas escalas llegas, pero a veces da la sensación de que eres una soprano cantando. ¿Eso ha sido educación o tú ya naciste con esa facultad? Hombre, se nace, se nace, se nace. De hecho, mira, hay una anécdota muy graciosa. Antes de entrar al programa, vamos a un médico, ¿no? Un otorrino, y nos miren las cuerdas vocales, y sin cantar, la doctora me dijo, eres una eminencia. Y nos hizo mucha gracia a todos, era por la elasticidad de las cuerdas vocales, que también se entrena, por supuesto, pero también hay una predisposición natural ahí, muy grande. En mi familia, por ejemplo, mi madre cantaba, y tenía un registro muy parecido al mío. De hecho, yo la copiaba mucho a la forma de cantar, así que soy un poco el reflejo de mi madre. Es impresionante, tiene una voz emocionante. Yo recuerdo a Tino Casal, es lo más parecido que he escuchado a ti antes que tú. Sí, bueno, a Tino Casal yo lo descubrí tarde, desgraciadamente, y cómo canta, cómo cantaba, ¿eh? Guau, ojalá llegara a ser un poquito como él algún día. ¿Y has estudiado música o...? Sí, estudié desde los seis añitos, empecé con la trompeta, fui al conservatorio, en la banda de mi pueblo también. Me interesé mucho por el jazz, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y tengo la suerte de rodearme de artistas como Nalaya Brown, por ejemplo, que es una artista que a mí me enamora como canto, y creo que es una de las grandes voces que nadie conoce de este país, y invito a la gente a que la descubran, y muy feliz de... ¿Y el nombre cómo es? Nalaya. 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 Lo apuntamos porque... ¿También es Canaria? También es Canaria. Nalaya. Sí, del Puerto de la Cruz. Envuelto en alcohol, desnudo ante ti, te entrego mi cuerpo, te entregas a mí. Cruzas la pared, sin miedo a sentir, el frío en invierno, el calor que hay aquí. Eres todo lo que quiero, no te encuentro nada mal. Ni siquiera y en mis sueños, nunca pude imaginar. Y si me equivoqué, yo solito miraré. Y si me equivoqué, solo gritaré. Tanta perfección. No, no puede ser real. Esa es la que es perfección. Fingiste el amor, me hiciste sentir. ¿Por qué perfección? Perfección. Es el título de esta canción, Tanta perfección. Es una historia que tuve con una persona que era tan, tan, tan perfecta que no podía ser real. Y al final descubrí que no era real. Y dije, es que tanta perfección no puede ser real. Y al final es una mezcla entre perfección y ficción. Sí. Ahí está bien. Y ahí nació Perfección. Perfección. Me metí la palabra. Te veo cambiado de este año para acá. ¿El amor te ha influido? Yo te había enamorado el año pasado, este año... Exacto. ¿Sí? El año pasado me veías enamorada y este año no. No estás enamorado. Este año he aprendido a enamorarme de mí mismo. Porque entendí, comprendí que nadie me podía querer si no me quería yo mismo. Y yo no me quería. Yo no podía ir a la playa. Ayer justo hablaba con un amigo y le decía, es que yo no iba a la playa porque me daba vergüenza estar en bañador. Digo, ¿qué haces? ¿Y de dónde te venía eso? Eso digo yo, no sé. Eres buenísimo. Un chico mono como tú, joven, estupendo. Es alucinante que sí. Antonio, dile algo. Pero porque la gente joven ahora estáis comparando continuamente. Sí, las redes sociales han hecho mucho daño por esa parte. Por la parte física, uf, es complicado. Y las nuevas generaciones. Tenéis que dar, vosotros tenéis que dar los mensajes completamente opuestos. No hay que compararse, cada uno es único, ¿no? Totalmente. Y que yo no soy tampoco como abriendo redes. Mira, me ves los granitos. Se lleno de granitos. Tengo 25 años. Una persona normal. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Estás magnífico. Pero ese mensaje que estás dando es muy importante. De no obsesionarse con la comparación que tú decías. Compararse continuamente, ¿no? Y el desamor, ¿cómo lo has llevado? Bien, bien, bien. Yo soy un tío muy duro, ¿eh? A veces demasiado. Y cuando las cosas se acaban al final, yo no miro para atrás nunca. Nunca. Con nada de mi vida. Yo cuando las cosas se acaban, pongo un punto final y sigo para adelante. ¿Y estudiaste hasta dónde o hasta cuándo? Estudié muy poco en el conservador. Dice que estudiaba música y tal, pero luego, ¿qué hiciste? Ah, luego, bueno... Porque tu padre y tu madre te dirían, niño, estudia. Niño, estudia. Pero mis padres comprendieron muy bien que la música era mi vida. Y lo veían. Yo no salía de mi casa desde los 6 añitos. Yo nunca salía de casa a jugar ni nada. Porque a mí me gustaba estar en mi casa haciendo música, tocando la trompeta, ensayando. Y me gustaba eso. Y ellos comprendieron. Luego, cuando fui más grande, por ejemplo, cuando acabé cuarto de la ESO, me metí en un estudio a aprender lo que era el arte de la producción musical. Aprender cómo se movía la gente en un estudio. Que, por cierto, te vi con Jaime Altozano, que es un tipo al que yo sigo muchísimo. Os lo aconsejo si no lo conocéis. Es un youtuber maravilloso que analiza las canciones de una manera extraordinaria. Lo de Jaime es impresionante. Y me gustó mucho lo que hiciste con él. Buah, tuve la suerte de componer con él, de cantar en directo con él, de hacer muchas cosas. Qué tipo más listo, ¿no? Es impresionante. ¿Cómo sabe de música, Jaime? Es alucinante. Pero un diccionario. Es una eminencia, ¿no? Él sí es una eminencia. Oye, hay mucha literatura en el disco Libertad de Agonei. Y, de hecho, estamos celebrando la Semana del Libro aquí en Canal Sur Radio y Televisión. Y me gustaría, Agonei, que le contará a Vigorre y al equipo, qué te pasó en aquel viaje de estudios por Andalucía, que no tenías tú muchas ganas de ir, pero que al final te ha ayudado un montón hasta la hora de escribir. Sí. Es que a mí no me apasionaba la literatura para nada. Pero comprendí que también era porque no había tenido ese contacto con la literatura. Y luego, en Cuarto de la ESO, tuve una profesora que me obligó casi a venir aquí a Andalucía por primera vez y hacer una ruta literaria de la generación del 27. Ajá. Y pude conocer de primera mano lo que era para cada autor componer el por qué, ¿no? Los lugares que visitaban para todo, cómo hacían sus vidas. Y ahí me gustó mucho. Y te marcó esa. Me marcó. Siempre hay una profesora, una voz que introduce. Porque, fíjate, ¿con Cuarto de la ESO qué edad tendrías? Quince, dieciséis. Quince años. Quince años. Hoy despierto. Desde hace tiempo. Sufro en soledad. Sucia oscuridad. Hoy me atrevo. Hoy soy sincero. Con mi realidad. La única verdad. Abres el telón y estoy desnudo. Muestras tu debilidad en mí. Así es, Agonay. Me gustan mucho estos cambios que haces. Que es estilo jugando con la voz. Sí, porque la tiene. Por la elasticidad. Lo puede hacer. Pero, Agonay, te vas a ir sin... ¿Cómo tiene la garganta a esta hora de la mañana? Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Es que esta tarde... Esta tarde que lo siga. Ah, te estás cuidando. Por ahí se va a escapar. Además, estas horas de la mañana son delicadas. Pero recordemos que a las seis de la tarde... A las seis de la tarde, Jesús, todos los oyentes de la mañana de Andalucía están invitados también. Porque para tener la entrada, lo único que hay que hacer es enchufar Canal Fiesta. A las seis de la tarde vamos a emitir un encuentro acústico con este artista que debutó en el número uno en ventas. Y todo el mundo está invitado. Es uno de los actos para celebrar 20 años de fiesta. Ya sabes que llevamos el fiesta en nuestro nombre. No vamos a celebrar nuestro aniversario una vez. Tenemos que celebrar durante todo el año. Así que cada día 20 del mes hacemos cosas especiales. Y hoy el regalo para nuestros oyentes es el directo de Agoné en acústico. Para nosotros también ha sido un regalo volverte a ver. Ya sabes que aquí tienes tu casa cuando vuelvas. Y feliz estancia en Andalucía. Muchas gracias. Para mí ha sido el regalo. Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense. No se pongan malos. Que no está la cosa para ir... ¡A urgencia! Adiós, hasta mañana. ¡A urgencia! ¡A urgencia! ¡A urgencia! ¡A urgencia! ¡A urgencia! ¡A urgencia! ¡A urgencia!